Y con sentimiento Arrasante Y con sentimiento Desde escondido California Saludos Hasta Oaxaca y Querétaro Con sentimiento Y con sentimiento Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando estará recortando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará recortando el amor Que un día no supo cuidar La recuerdo hoy Y en mi pechón existe el dolor La recuerdo hoy Y en mi pechón existe el dolor Llorando estará recortando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará recortando el amor Que un día no supo cuidar Y con sentimiento Arrasante Música Y con eso nos vamos Allá para toda la raza mexicana Con sentimiento Eso Llorando se fue la que un día no supo cuidar Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando estará recortando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará recortando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará recortando el amor Llorando estará recortando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará recortando el amor